Salma ya que es una mujer muy segura de sí misma, tanto que no teme compartir con sus 7 millones de seguidores en Instagram imágenes en las que aparece sin maquillaje. Además de fotos que la hacen lucir glamourosa o en la que aparece con amigos, en ocasiones la actriz mexicana ha compartido imágenes de ella en las que aparece comiendo una hamburguesa, con todo y jalapeños, o haciendo ejercicio. Y este lunes decidió subir una imagen a su cuenta de Instagram en la que luce sin una gota de maquillaje, con el pelo sin peinar y en la que incluso se le ven algunas canas. En la foto aparece acompañada por una de sus perros, quien fue el encargado de despertarla. La actriz lo tomó con buen humor y escribió, miren quien me despertó. Hasta el momento, la foto ha registrado 23.958 likes. Más noticias en MSN Fernández del Solar no vuelve a Azteca, Zakira, Emma Watson y otras famosas que lucen mejor sin maquillaje. Galería de Sobovis ¡Gracias! 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 ¡Gracias!